El elenco de Viva la Gente Arriba Guadalajara, 100 jóvenes de 20 países participarán en el espectáculo a beneficio de la construcción del comedor para familiares de pacientes del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Minchaca, con un costo de un millón 500 mil pesos. El director, Francisco Preciado, habla de las bondades del espacio. El comedor tiene la finalidad de ofrecer un espacio muy digno para que aquellos grupos voluntarios que nos apoyen con la finalidad de ofrecer alimentos en tiempo y forma, desayunos, comidas y cenas para los familiares de los pacientes que están aquí hospitalizados, se puedan proporcionar en un ambiente de calidez, de limpieza. El objetivo de Viva la Gente es que las personas tomen acción en reconocer las necesidades de sus comunidades, países y mundo, mientras que construyen puentes de entendimiento como conocimientos para la paz mundial, precisa la coordinadora de Relaciones Públicas de Viva la Gente, Brenda López Amaro. Somos un grupo de jóvenes que estamos viajando durante seis meses con la intención de unir al mundo y esto lo hacemos a través de servicio y a través de la música y además de interacción con las diferentes comunidades. Durante la semana, los 100 jóvenes realizarán actividades comunitarias con organizaciones civiles que atienden a niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, enfermedad y acudirán a los bancos de alimentos de la zona metropolitana de Guadalajara. Dichas acciones se realizarán en conjunto con estudiantes de la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. El espectáculo Viva la Gente a beneficio del Hospital Civil se llevará a cabo el próximo sábado en el Teatro Diana a partir de las 19.30 horas. El costo del boleto oscila entre 200 a 500 pesos. Ya está disponible en Tique Master y en Tequilla del Teatro Diana. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.